Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Ya pasamos mitad de agosto ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, hola ¿Ya están haciendo un ensayo? ¿Se escucha doble? ¿O es que hablo muy rápido? A ver Hay mala acústica ¿Cómo podría solucionar eso? A ver Ahí me escuchan Es que les estoy hablando de la habitación del tiempo con eco No, pero a ver ¿Cómo se podría solucionar esto? Sí, se entiende Pero la idea es que La idea es que No Estemos bien No que se entienda Sino que estemos Como debe ser ¿No? No, si esta sala está diseñada Está hecha Para que no tenga eco No debería tener eco Pero bueno Pero bueno Démosle uno más entonces ¿Les parece? Ya Esta es la clase 15 De cuerpos geométricos Así que les pido que todos como que Hablan la mente Que esto es A veces Con un poco de imaginación Es muy fácil de entender ¿Ya? Pero si no tienen mucha imaginación Esto Se les va a hacer difícil ¿Ya? Yo confío en que todos tenemos imaginación Y todos podemos llegar a entender esto Es fácil ¿Ya? Si alguien Tiene alguna duda Me escribe por el chat Stop Alto Pare Me dicen ahí que revise el micrófono Sí, lo reviso De blanco No, no sé No sé en verdad Se escucha mejor No sé en verdad Que es lo que tengo que revisar Para que se escuche mejor Ya Vamos a avanzar entonces ¿Ya? Vamos a ver los cuerpos geométricos Y primero En el chat ¿Quién me dice Que son los cuerpos geométricos? Cuerpos 3D Sí, por ahí Por ahí puede ser Son cuerpos 3D Pero así Se lo escribimos de una forma Como más Más ñoña Más formal Son cuerpos sólidos O sea, entre dimensiones Que cuban un espacio ¿Ya? Y son decimitados por superficie ¿Ya? Si algo cuba un espacio Quiere decir que tiene volumen ¿Ya? Todo lo que tiene espacio Tiene volumen Todo lo que tiene volumen Está en espacio No existe volumen En dos dimensiones Y no existe espacio En dos dimensiones Y ni cosa Entre meores ¿Ya? En esta clase O sea Esta y la próxima clase Veremos dos tipos De cuerpos geométricos Los políderos Y los cuerpos redondos No Yo no estoy dentro De los cuerpos redondos Que estoy por el botón Pero si no Estoy hablando de la esfera ¿Ya? Esa esfera Vamos a ver La próxima clase En esta clase Vamos a ver Los políderos ¿Ya? Los políderos También siguen En dos ramas ¿Ya? Están los políderos Que están en base A políderos regulares Y en base A políderos irregulares O políderos irregulares ¿Ya? Si la figura Esto es como Para empezar A ocupar la imaginación ¿Ya? Si la figura En dos de Por ejemplo Un cuadrado Un cuadrado ¿Ya? Está limitada Por líneas Entonces Si llevamos eso A tres dimensiones Entonces los políderos Están delimitados Por caras ¿Ya? Aquí vamos a ver Un polídero regular Y un polídero irregular Este polídero irregular Es un cubo Aunque parece Como la parte de arriba Un poco más alargada Pero digamos Que es un cubo Y este polídero irregular ¿Cuándo es irregular? Cuando no todas las caras Son iguales ¿Ya? ¿Quién me puede dar Un ejemplo Del día a día De un polídero irregular? A ver Por ahí ¿Se sigue escuchando mal? ¿No? ¿No? ¿Se sigue escuchando mal o no? Estoy leyendo el chat Pero parece que no A veces se entiende Y a veces no A ver Y si hablo más lento ¿Se entiende? Uy Escucha Que rata Que rata Que rata Que se escuche doble A ver A ver A ver Por ahí preguntan Si empezamos recién Si empezamos hace poco Estaban diciendo Que una caja De remedios ¿Qué creen ustedes? Una caja de remedios ¿Es un polídero regular O un polídero irregular? La caja de remedio Imagínensela Así como esta La típica Tebaracetamol Irregular ¿No? Claro que es irregular ¿Por qué? Porque no todas las caras Son iguales ¿Ya? Y un polídero regular Un ejemplo Es un dado ¿Ya? De esos típicos dados De seis caras Que ocupamos para jugar ¿Cierto? Primero vamos a ver Los políderos Regulares ¿Ya? Y Son estos cinco ¿Ya? El tetraedro Tetra Que tiene cuatro caras El cubo Tiene seis caras El octaedro Tiene ocho caras El dodecaedro Suena como raro Suena como Bueno Dodecaedro Tiene doce caras Y el icosaedro Tiene veinte caras ¿Ya? Lo importante acá Es darse cuenta De que En base a Equilátero Base a triángulo equilátero El tetraedro El icosaedro También es en base A triángulo equilátero Y el dodecaedro Es en base a pentágono Y el cubo En base al cuadrado ¿Si? ¿Todo bien hasta acá? Ya Entonces vamos a hacer un zoom En el tetraedro ahora Y ahora Les voy a contar un poco de Bueno De las cosas que De las cosas que me di cuenta Tetra significa cuatro ¿Cierto? Todos han jugado tetris Todos acá Vamos a jugar tetris Con esas Con las cosas raras Tetris También tiene la palabra Cuatro entre nueve ¿Por qué? Porque cada una Se figuras Tiene cuatro Cuadraditos Si se fijan ¿Ya? A menos yo cuando me di cuenta Me emocioné un poco Porque ahí tiene sentido El nombre de tetris Son figuras que se pueden formar Con cuatro ¿No? Y si no me equivoco Son todas las figuras Que se pueden formar Con cuatro cuadraditos ¿No? Bueno Este tetraedro tiene cuatro Caras idénticas Y se compone Cuatro triángulos equiláteros A mi gusto Saler el triángulo equilátero O sea De algún punto de distancia Conocer el triángulo equilátero De punta a cabo O A la perfección Asegura un puntaje mínimo Sobre el promedio ¿No? ¿No? Bueno Dije que el triángulo equilátero Si uno no lo conoce a la perfección O sea Con la altura Con todo eso Tiene asegurado Ya hay ciertos puntajes Sobre todo en la área de geometría Pucha Alguien estoy haciendo doler los oídos Y eso que no estoy ni siquiera cantando Si yo estoy cantando También me dolería los oídos Pero Pucha La verdad no sé qué hacer Puedo hablar con mímica Puedo hacer un baile Pero no creo No creo que se entienda mejor Ahí está mejor Ahí le dejé un poco el volumen ¿Nada? Bueno Bueno por ahí dijeron Desde arriba Eso no lo escribimos Lo escribió Otra persona El eco va a ser clase a la parte de hoy Va a ser nuestro amigo El eco ¿No? Se ve más HD Pero se escucha peor ¿Ya? Entonces voy a tratar de hablar bastante claro Para que se entienda mejor ¿No? Entonces volviendo a la clase El tetradero se compone de cuatro triángulos equiláteros ¿Ya? Y hay que conocer muy muy bien el triángulo equilátero Para eso vamos a hacer un pequeño recortatorio De mi punto de vista Y según lo va De profesores con los que yo he hablado Conocer a la reflexión del triángulo equilátero Abre muchas alternativas Abre muchas alternativas Para abordar problemas ¿No? Una parroquia matemática Si la verdad es que estoy dentro de una iglesia En un triángulo equilátero Los tres lados son congruentes Y así como los ángulos Aquí vemos un El típico ejemplo El triángulo equilátero Y como somos tan imaginativos Le vamos a poner A Al lado ¿No? Esto es algo muy importante La disectriz Y la altura Y la mediana Y todas las cosas que parten de un ángulo Y llegan al otro lado En el triángulo equilátero Son las mismas O sea Aquí está la altura Y también es la disectriz Y también Bueno, y llegan a 90 grados Y llega a la mitad del otro lado Y cumple todas las cosas bonitas Que queremos que cumpla la altura de todo eso La altura se puede obtener mediante Pitágoras Y mide A medios raíz de 3 ¿Cómo se saca esto? Como sabemos que llega a la mitad Tenemos que la mitad de un lado Mide A medios La hipotermusa mide A Y la altura es lo que nos falta Entonces cuando Pitágoras Llegamos a la altura De un triángulo equilátero Mide el lado La mitad del lado Por raíz de 3 ¿No? Entonces Vamos a Seguir con el triángulo La hipotermusa mide A medios raíz de 3 Entonces ¿Cuánto mide el área? Si el área de un triángulo Siempre se calcula como Base Por la altura Dividido en 2 Así se calcula En el área del triángulo es Base Lado A Por la altura Que es a medio de raíz de 3 Dividido en 2 ¿No? Que eso es lo mismo que A cuadrado Cuartos por raíz de 3 Vamos a seguir Entonces Ya tenemos el área de un triángulo equilátero Entonces Como sabemos que el área de un triángulo equilátero Podemos saber El área de un triángulo equilátero ¿No? Por favor Concéntrense en esta clase Después por Por mail O por facebook O por cualquier otra forma Me pueden hacer Preguntas más personales Pero ahora Concentrémonos en la clase Ya Ya Tenemos el área de un triángulo equilátero Y ahora vamos al triángulo O sea Al triángulo equilátero Entonces El área de un triángulo equilátero Como son 4 Es 4 veces el área de un triángulo equilátero ¿Ya? Una por cada lado ¿Se entiende? ¿Ya? Como es 4 veces Reemplazo 4 veces A cuadrado Cuartos Por raíz de 3 ¿Ya? Que eso es igual a A cuadrado T raíz de 3 ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Todo bien hasta acá? Preguntan por los prismas Los prismas los vamos a ver más tarde No son políderos regulares Primero vamos a ver los regulares ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo claro como estuvo el área del triángulo equilátero? Estoy esperando que me respondan en el chat ¿Qué parte no quedó claro? El área del equilátero Era A cuadrado raíz de 3 Partido de 4 ¿Ya? Voy a hacerlo de nuevo Es que esto es muy importante que lo entiendan Hasta acá ¿Hasta acá se entendió? ¿Se entendió como obtuve el área del triángulo equilátero? Perfecto ¿Ya? Y entonces Como tengo el área del triángulo equilátero ¿Puedo tener el área del triángulo equilátero? ¿Ya? Ah, por ahí dicen que no Por ahí preguntan de nuevo los prismas Los prismas son irregulares Después los vamos a ver en esta misma clase Pero como 20 minutos más ¿Ya? Por ahora quiero que se entiendan El área del triángulo equilátero Porque si me preguntan por el triángulo equilátero Después me preguntan por los prismas Después vuelven al triángulo equilátero No avanzamos nunca ¿Ya? Entonces quiero que se entienda Que el área del triángulo equilátero Es 4 veces El área del triángulo equilátero Y el área del triángulo equilátero Es la base Por la altura dividida en 2 La altura del triángulo equilátero Es a medio por raíz de 3 Entonces el área del triángulo equilátero Es a por a medio por raíz de 3 Partido en 2 ¿Ya? Esto último no explica más rápido Porque ya lo he explicado antes ¿Se entiende? Tengo la altura Tengo la base La multiplico La divido por 2 Tengo el resultado Multiplico ese resultado Por 4 Porque son 4 caras Y llego al área del triángulo equilátero ¿Se entiende? Perfecto Entonces vamos a ver El área de los demás polígros regulares ¿Ya? Este mismo razonamiento Como a ver Tengo una cara ¿Cuánto es el área de una cara? O sea Tengo tantas caras Tengo que saber ¿Cuánto es el área de una cara? Y después multiplicarlo Por la cantidad de caras Me da el área total ¿Ya? El área cubo Acá está el área cuadrado El a cuadrado es el área cuadrado ¿Cuántas caras tiene el cubo? Tiene 6 caras Entonces 6 veces por a cuadrado ¿No? El área del octaero O sea Es 8 veces El área del triángulo equilátero Y es Lo mismo que 2 por a cuadrado Raíz de 3 Por ahí preguntan ¿El tetraedro es 3 caras? No El tetraedro es 4 No Por ahí preguntan también Si los polígros Es lo mismo que los polígonos No La cara de un polígono Es un polígono ¿Ya? El polígono está en 2 dimensiones El polígono está en 3 dimensiones El polígono Es un cuadrado Un rectángulo Un S O sea Un Un triángulo Un octaé Un octágono Todas las cosas Que se pueden dibujar En 2 dimensiones Pero las cosas Que están en 3 dimensiones Son políedros ¿Si? ¿Se entendió? ¿Se entendió la diferencia Entre políderos y polígonos? Ya Perfecto Entonces el área del octaedro Es 8 veces El área del triángulo equilátero Si multiplico estos 2 Simplifico por 2 Indica 2 por A cuadrado raíz de 3 Donde A En este caso es la arista del octaedro ¿No? El área del 2 de caedro La vamos a ver más adelante Si se pueden ver El 2 de caedro era un pentágono Era el pentágono Era la cara Entonces no es tan fácil Porque este es un cuadrado Fácil Este es un triángulo Ya lo vimos Fácil Y el área del 1 de caedro 2 de caedro Ico es 20 Se repite 20 veces El triángulo equilátero Entonces simplifico por 4 Y me queda 2 de caedro O sea 5 por A cuadrado raíz de 3 ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cómo se obtienen estas 3? En el área del 2 de caedro Lo vamos a ver ahora ¿Ya? Lo vamos a ver A continuación ¿Pero se entendió? ¿Cómo pueden obtener estas 3? Si me topo con alguien De ustedes en la calle Y digo ¿Cuál es el área del octaedro? ¿Todos van a saber responder? Ya Perfecto ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver El área del 2 de caedro ¿Ya? Está formado por 12 Pentágonos Regulares ¿Ya? Entonces Para obtener el área del 2 de caedro Tenemos que multiplicar 12 por El área de un pentágono Ahora ¿Cuál es el área del pentágono? ¿Ya? Ahí hay un pentágono bonito Y ¿Cómo obtenemos el área del pentágono? Para obtener el área del pentágono Se necesita El apotema Y el perímetro Del pentágono O un lado Porque es regular ¿Ya? Tiene 5 lados Los 5 lados valen lo mismo ¿Ya? Y el apotema Es como la altura De uno de estos triángulos ¿Ya? ¿Se entiende que es el apotema? El apotema llega a 90 grados Hacia el lado Desde el centro del triángulo O sea Desde el centro del pentágono ¿Ya? ¿Por qué le preguntan? Si el ángulo es de 108 La verdad No me acuerdo Cómo se saca Cuál era exactamente el ángulo Creo que es 108 Pero se puede sacar De forma muy fácil Si la vuelta entera Son 360 Divido en 5 Me va a dar el ángulo Arriba de cada triángulo Que es 72 72 Y los ángulos de abajo Tienen que ser iguales ¿Ya? 72 Más 56 Creo que tiene que ser El de abajo 52 Bueno El ángulo de abajo Se repite a 2 veces Y es a sumarlo Se obtiene el ángulo entero 54 Creo que tiene que ser Sí, 54 Porque después se suma 108 El apotema es el rayo De la circunferencia inscrita Sí, correcto Ya, perfecto Sí, hay una fórmula Para saber los ángulos Pero Yo soy tan malo Para las fórmulas Como que siento Que uno aprende con las fórmulas Pero Si lo saben por fórmulas Bien ¿Ya? Entonces El aire del pentágono Se calcula como el perímetro Por el apotema Por el largo del apotema Diviéndolo en 2 ¿Ya? Yay Tenemos el aire del pentágono Esto es conocido Esto hay que saber Solucido Sí ¿Ya? No, no está tratando De 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 insultar a las personas Que se salen fórmulas Está muy bien La cosa es que Yo no entiendo Yo no me sé muy bien Las fórmulas Y por eso Siempre trato de encontrar Alguna forma De entender De dónde sale esa fórmula ¿Ya? Si se lo saben Muy bien Está en un paso adelante Pero yo no lo entiendo así ¿Ya? Este es el aire del pentágono El perímetro ¿Cuál es el perímetro de una figura? Eso es fácil ¿Cuál es el perímetro de un pentágono? Cinco veces El lado Porque tienen cinco lados Y cada lado vive lo mismo ¿Ya? Tenemos el área del pentágono El perímetro Por el apotema Divido en dos Y el perímetro es Cinco veces El lado ¿Ya? Tenemos que el área del dos De cadero Era doce veces El área del pentágono Y ahora empezamos a reemplazar Doce veces El área del pentágono El área del pentágono Está ahí arriba Pero donde dice perímetro Metemos cinco A Doce veces Por cinco A Por apotema Divido en dos ¿Ya? Y ahora estamos Ya ahí ya está listo Un El área del dode cadero Es treinta veces Porque el dos Y el dos Seis O sea Simpli por dos Seis por cinco Por A Por el apotema O sea Treinta veces El lado Por el apotema ¿Se entendió? Preguntan ¿Qué era el apotema? Voy a volver un poquito El apotema Es esa línea Naranja Café Clara No sé qué color Muy bien La que va Así La que cae justo En 90 grados Podemos preguntar Si el apotema No tiene nada que ver Con Pitágoras Sí Sí tiene que ver El apotema Es La altura Del triángulo azul ¿No? Y la altura De un triángulo Se puede sacar por Pitágoras Porque caen 90 grados Y todos los triángulos Donde tienen 90 grados Con Pitágoras ¿No? Por ahí también dan una mejor Una definición más formal Apotema Es la menor distancia Que se traza Entre el centro Hacia una vez a sus lados Y siempre la menor distancia Entre un punto Y un segmento O una recta Es en 90 grados ¿No? ¿Se entendió? Ahí está Entonces Tenemos el área Del todo de caedero ¿No? Este apotema Es el mismo de antes Si no lo cambiaba de apotema Sigue siendo el mismo pentágono El pentágono regular El valor El valor del apotema Generalmente lo dan O si no lo dan Es No es tan fácil ¿No? No es Creo que Estuve buscando Tiene que algo que ir Con raíz de 12 Partido de 2 O multiplicado por No es tan fácil ¿No? Es mejor entender Lo que es en realidad Y después Entender que es Se puede sacar Mediante geometría O Buscando ¿No? Ese 12 Es porque el área Del do de caedero Do de caedero Significa que tiene 12 lados 12 lados 12 lados 12 pentágonos En el área del do de caedero Para pintar el do de caedero entero Necesito lo mismo Que para pintar 12 pentágonos ¿Ya? Porque me preguntan Si en el do de En el pentágono En el pentágono Si son Si son Triángulos isósceles Pero no son Equiláteros ¿No? Si se forman Triángulos isósceles Pero no son Equiláteros O sea Esa línea azul Nos mide A Mide un poco más Que A ¿Ya? ¿Se entendió? Todo claro Con el do de caedero Todo claro Todo ok Perfecto ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo Un do de caedero ¿Ya? No sé si alguien A jugar un juego de rol Bueno Los dados De 12 lados Son dos de caedero ¿Ya? Esto es un ejemplo Entonces Ahora Ya tenemos Todos los polígonos Regulares El cubo El octaedro El do de caedero Y el icosaedro Con base Con el polígono Cuadrado Se forma un cubo Con el equilátero Se forma el octaedro Y el icosaedro Y el tetaedro Que vimos al principio Y el do de caedero Se forma con pentágonos Sí, también También hay un cubo rubik Con un alcal final Cubo rubik Con eso Con la forma del do de caedero Con esa forma Ya Vamos a la parte Del teorema De polígono De Euler Digamos que el número de caras Es igual a C El número de aristas Es igual a A El número de vértices Es igual a B corta Y este de acá Es el Teorema De los polígonos Regulares De Euler ¿Verdad? ¿Cómo aprendérselo? No se lo aprendan ¿Verdad? Es pararlo Lo que te lo estoy diciendo ¿Cierto? No se lo aprendan ¿Cómo lo hago yo? Sé que hay una relación Entre las caras El número de vértices Y El número de 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 aristas ¿Ya? Ese 2 Ni siquiera Antes de hacer esta clase No me acordaba Estoy siendo sincero ¿Ya? Yo sabía que hay una relación Entre el número de caras El número de vértices Y el número de aristas Entonces ¿Cómo no sé qué? Agarré un polígono regular El cubo El más fácil de 2 Y dije ¿Cuántas caras tiene? 6 caras ¿Cuántos vértices tiene? 4 arriba 4 abajo 8 ¿Cuántas aristas tiene? Tiene 10 10 Entonces este lado Tenemos 14 Este lado tenemos 10 Y más 2 O sea Tenemos 12 Y este lado 10 Más 2 ¿Por qué le descarga? Lo único que hay que saber ¿Tiene 12 aristas? Sí, sí Tiene 12 aristas Perdón, perdón Este lado tiene 14 Y este tiene 12 más 2 Porque me estaba imaginando El cubo Que son A ver Ahí está Me imagino el cubo Y digo A ver Hay aristas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Más 4, 12 No lo da razón Tiene 12 aristas 12 aristas 8 vértices 4 caras Igual A la arista le falta 2 Bueno Y como lo tengo al cubo Sé que Funciona para todos O sea No es que lo esté demostrando Pero Es como para acordarse ¿No? Si se lo pueden aprender Bien Si no se lo quieren aprender Y lo quieren sacar O lo quieren saber sacar Pueden ocupar eso De ocupar un Un polígono Un polígono regular Y imaginárselo Solamente hay que saber Que tiene una relación Entre caras Vértices Y aristas Estas tres cosas Se relacionan De esta manera Y esta es la manera ¿No? Siguiente entonces Ah Esto es importante Que funciona para todos Los polígono regular Entonces si tengo uno Pum Ya sé que funciona para todos Entonces los polígono irregulares Estos son todos Los que no son regulares Obvio Ya ¿Perdón? Los casos comunes Que vamos a ver Son los prismas Y las pirámides ¿Ya? Los prismas son cuerpos Generados por traslación De figuras planas O sea Imagínense Tengo un Un cuadrado O lo que sea Y hago así Entonces Esa figura así Va a ser un prisma Como esta de acá Tengo un triángulo A ver como pongo las manos Ahí está Tengo un triángulo Y Lo tiro para abajo Y ahí formé un prisma Ese es como Va a ser triangular Cuadro angular Pentámono Bueno Con pentámono Y Con hexágono Bueno Esto es un rectángulo El cuadrado No es nada más Que un rectángulo El cuadrado Es un rectángulo Pero no todos los rectángulos Son cuadrados ¿Ya? Prisma El área del prisma Depende de cada prisma Pero siempre se cumple Que el área del prisma Es la suma Del área de sus caras ¿No? ¿Qué significa Esa E rara? Esa E rara No es ninguna E Es una S mayúscula Que llega ¿Ya? Y en griego La S mayúscula Escribe así Y como es una S De suma Bueno Se entiende que es una suma ¿Ya? Una S mayúscula Que también se llama sigma Por ahí dicen que los rectángulos Están dentro de los cuadrados No, no es verdad Los cuadrados Pertenecen A los rectángulos Entonces Vamos a ver el volumen del prisma El volumen del prisma Siempre se puede calcular Como el área de la base Multiplicada por cuántas veces Cabe el área ahí Entonces multiplicada por La altura Aquí igual El área Multiplicada por la altura El área El área basada Multiplicada por la altura ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver pirámides Primero Para entender las pirámides Tenemos que entender Las partes de las pirámides Este es el punto arriba Donde se juntan Bueno, esto es una pirámide cuadrada ¿Ya? Existen pirámides Así como existen pirámides Triangulares De pentágonos De todas las formas Pero voy a poner el ejemplo De la pirámide Cuadrada ¿Ya? El punto arriba es el látice La altura es la línea que cae Y llega en línea Llega con un ángulo recto A la base de el cuadrado ¿Ya? Y llega justo a la mitad También Después Este también es un apotema Que es parecido Al del pentácono Pero aquí el apotema Es como el La otra altura Está como la altura De la pirámide Y el apotema Este de acá Es la altura Del triángulo Del lado de la pirámide ¿Ya? Esta es una cara Esta es una cara lateral La que está en azul Por el lado de acá Y por último La cara basal La que está por debajo ¿Se entendió el dibujo? ¿Si? ¿Se entendió las distintas partes De la pirámide? Perfecto Entonces En las pirámides Se cumple lo mismo El área de la pirámide Es la suma Del área de las caras O sea La cara de la base Más La cara de los lados Más El área de la cara de los lados ¿No? Por ejemplo Dice La pirámide Tiene todas las caras Iguales ¿Cómo sé cuál es el apotema? Cualquiera La ponen Ponen una cara basal Y dibujan el apotema Igual que acá De hecho Una pirámide Con todas las caras iguales En un tetraedro ¿No? ¿Se lo imaginan? Si que fueran Cuatro triángulos Sería un tetraedro ¿No? El área de las pirámides Igual que la de los Polídeos irregulares Es la suma Del área de las caras Por ahí preguntan Entonces el apotema Se explica a una figura No a un cuerpo Sí y no ¿Ya? El apotema Sí se aplica a un cuerpo Pero se aplica A un lado del cuerpo O sea A una figura Que pertenece al cuerpo ¿Ya? No sé si me entienden El apotema es Por el exterior Del cuerpo El apotema En dos dimensiones No tiene sentido Esa sería la altura No más ¿No? El apotema es Por el lado Esa es la única gracia ¿Ya? Entonces Tenemos el área de la pirámide Y ahora vamos a ver El volumen de la pirámide El volumen de la pirámide Este sí o sí Hay que sabérselo ¿Ya? Que es un tercio Del área basal Multiplicado por la altura ¿Ya? Un tercio Del área basal Multiplicado por la altura ¿Qué sería Esto Si borraste un tercio Si digo área basal Por la altura ¿Qué sería? ¿Qué volumen se calcula Como área basal Multiplicado por la altura? A ver ¿Qué me dice? Un cilindro También Pero estamos en los cuerpos Que no son redondos De un prisma Correcto Como prisma El prisma Se calcula como El área basal Multiplicado por la altura Entonces Un tercio Del área basal Multiplicado por la altura Es un tercio Del volumen del prisma ¿No? Por ahí preguntan ¿Para qué es el dos Área basal Más área lateral? Creo que no entendí la pregunta Si lo pueden escribir de nuevo Sería bueno Porque no entendí Ah El dos Área basal Más área lateral Creo que eso es del cilindro ¿No? Pero la cosa es que La vamos a ver En la próxima clase ¿No? Equivale a un tercio Del prisma Que lo contiene ¿No? Es que esto Esto es más Una forma Es como decir La pirámide Tiene un tercio Del prisma La multiplico por un tercio La divido por tres ¿Ya? O bueno O sea Si se alcanzan A ver esas líneas La puse así Muy suavemente ¿Ya? ¿Ven el prisma? Que como que contiene A la pirámide ¿Lo logran ver? ¿Si se ve? Ya Ese prisma Tiene tres veces Tiene tres veces Más volumen Que la pirámide ¿Ya? Ese prisma Tiene tres veces Más volumen Que la pirámide O al revés La pirámide Tiene tres veces Menos volumen Que el prisma O un tercio ¿Ya? Y Un pequeño adelanto A la próxima clase Esto sirve también Como relación Entre los conos Y los cilindros Un cono Es como una pirámide Con base Con base circular Es medio raro ¿Cierto? Imagínense Una pirámide Con base circular Eso es un cono Y el prisma Con base circular Sería un cilindro Y también Se cumple El del tercio ¿Ya? Pero eso es Como el trailer De la próxima clase ¿Si? ¿Se entendió? ¿Todo ok? ¿Si? Perfecto Que bueno Ahí estoy No Todo bien Todo bien Ya Eh Primer ejercicio Ya Ya Partimos con el ejercicio ¿Ya? Ah Ah Antes que eso Si un cilindro Se le inscribe Un cono Y una pirámide Un cilindro Se le inscribe Un cono Y una pirámide Pero ¿Pirámide Con qué base? ¿No? Yo creo que esa pregunta Hay que verla un poco más La próxima clase Vamos a ver Los conos Los cilindros Las esferas Las simesferas Las pelotas Y todas esas cosas ¿Ya? ¿Ya? Entonces Siendo las 19 46 Tienen dos minutos Para este ejercicio Partieron La próxima clase Esferas Gracias. 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 ¿Terminaron? Oigan, no me peleen, defiéndanme. Muy bien, tiempo. Agravoce el tiempo. ¿Pero solamente alguien escribió la respuesta? ¿Alguien al menos trató de hacer este ejercicio? Ya. Veo dos respuestas por ahí, vamos a ver si están buenas. Les voy a dar la opción a ustedes. ¿Quieren que lo escriba? ¿O lo vemos así en pantalla? Bueno, lo vamos a hacer de las dos formas. Primero lo vamos a ver en pantalla y después lo vamos a escribir. Para eso voy a desaparecer de la pantalla. Y ojalá me alcance esto. Ya. Ya, la altura del prisma es raíz de 2. La altura del prisma es raíz de 2, ¿ya? Y su base es un hexágono regular del lado raíz de 3. ¿Ya? Es un hexágono regular del lado raíz de 3, como dice ahí. ¿Ya? ¿Cómo es el hexágono regular? ¿Qué tiene de especial el hexágono regular? ¿Qué forma? A ver si es que me resulta. Si esto lo escribo desde arriba, o sea, si esto lo veo desde arriba, son exactamente 6 triángulos equiláteros. Ya, entonces, ¿cuál es el área de eso? El área de uno de esos triángulos es igual a a cuadrado por raíz de 3 partido 4, ¿ya? Ahora, si a vale raíz de 3, porque ese es el lado del triángulo, ¿cuánto vale el área del hexágono? ¿Ya? Entonces, es raíz de 3 elevado a 2 multiplicado por raíz de 3 partido en 4, ¿ya? Esta de acá es el a, ¿ya? Entonces, el área del hexágono, eso de abajo es un hexágono, es igual a 6 veces por raíz de 3. 3 elevado a 2 por raíz de 3. Y todo eso partido en 4, ¿ya? El 4 y el 6 me quedan 3 y 2. El raíz de 3 elevado a 2 me queda como 3 y todo multiplicado por 3, o sea, por raíz de 3. Entonces, me queda 3 medios por 3 multiplicado por raíz de 2, ¿ya? Ese es el área del hexágono, ¿ya? Y sabemos que el volumen es igual al área basal multiplicado por la altura. Entonces, chuta, eso ahí es altura. Entonces, todo esto de acá lo tenemos que multiplicar por h, que vale raíz de 2. Entonces, el volumen queda como 3 por 3 son 9 dividido en 2, 9 dividido en 2, uy, perdón, creo que esa es raíz de 3. Esa es raíz de 3 porque es este, ¿ya? 9 medios por raíz de 3 y todo eso por la altura, que es raíz de 2. Entonces queda como 9 dividido en 2 multiplicado por la raíz de 6. ¿Se entendió? Ya, ahora voy a volver al... A ver, ahora estoy leyendo el chat nuevamente. Cuando el polígono dice que el regular siempre se puede descomponer entre ángulos equiláteros, No, no siempre se puede descomponer entre ángulos equiláteros. El cuadrado no se puede descomponer entre ángulos equiláteros. ¿Ya? El cuadrado no se puede descomponer entre ángulos equiláteros. Y hay otras figuras que tampoco. En el pentágono tampoco son triángulos equiláteros. El hexágono sí. ¿Ya? ¿Por qué el hexágono sí? Al tener 6 lados, imagínense el círculo. El círculo entero de 360 grados lo dividimos en 6 partes. Cada parte se lleva 60 grados. 60 grados U es el ángulo del triángulo equilátero. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver en pantalla. El hexágono tiene 6 triángulos equiláteros. Lo voy a explicar de nuevo. Cada triángulo equilátero, el área es a cuadrado cuartos por raíz de 3. El volumen es 6 veces, o sea, 6 veces el área del triángulo multiplicado por la altura. ¿Se entiende hasta acá? Si llegaron hasta acá, ya está listo. El resto es reemplazar y multiplicar y saber dividir y esas cosas fáciles. Pero si llegaron hasta acá, esta es la parte importante. Si llegaron hasta acá, ya tienen el problema listo. Y finalmente el volumen es 6 veces a cuadrado partido de 4, que esta es el área de un triángulo equilátero, por la altura. ¿Ya? Y entonces reemplazo. El 6 y el 4 lo simplifico, me queda 3 dividido 2. El a cuadrado es raíz de 3 elevado a 2. Y todo eso multiplicado por raíz de 3, multiplicado por la altura. ¿Qué es? 9. ¡No! ¡Me equivoqué justo al final! Ese 4 fue un 2. ¡Oh! Y también que iba. ¿Ya? Está bien lo que decía que era 9 medios. No sé por qué puse un 4, se inscribió un 2. Ese 4 ahí al fondo es un 2. Por si acaso. ¿Ya? Parece que no sé multiplicar cuando escribo. ¿Ya? Ese 4 ahí abajo al fondo es un 2. ¿Sí? Siempre me ha pasado que trato hacer las cosas. Pero al menos me doy cuenta. Si no me doy cuenta, sería peor. ¿Ya? ¿No? ¿No? Si. Yo creo que... Si. Yo creo que... La idea es que yo no me equivoque. Pero si ya me equivoco, al menos darme cuenta de cuando me equivoco. ¿Ya? ¿Me perdonan? ¿Me perdonan esta? ¿Sí? Por favor. Ya. Gracias. Me siento perdonado. ¿Ya? ¿Listos para el siguiente ejercicio? Perdón. ¿Ya? 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 ¿Lo has perdido? Este ejercicio era muy simple. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Voy a establecer de nuevo la... De nuevo en la pizarra. así que partieron tienen dos minutos un saludo un saludo un saludo un saludo muy bien tiempo ya veo varios que llegaron con la respuesta este ejercicio también es muy simple en general los ejercicios relacionados con con poliedros prismas, pirámides, etc no son tan difíciles entonces primero lo voy a hacer igual que el anterior lo voy a escribir y después vamos a ver si es que está correcto ya, entonces partimos chuta no era la idea ahí sí ahí sí ya si la pirámide de la figura tiene base cuadrada de arista B ya entonces ¿cuánto es el área basal? chuta, hoy día mi letra está más linda que nunca ¿cuál es el área basal? si es base cuadrada de arista B el área basal es B elevado a 2 ¿cierto? y el volumen es igual a un tercio del área basal multiplicado por la altura ¿ya? entonces voy a seguir por acá el volumen es igual un tercio de B elevado a 2 multiplicado por la altura y eso quiere decir que el volumen es igual un tercio ahora B vale 2H entonces B elevado a 2 vale 2H elevado a 2 y eso y todo eso multiplicado por H entonces es lo mismo que un tercio multiplicado por 4 multiplicado por H cuadrado y todo eso multiplicado por H es decir por lo tanto el volumen de la pirámide es a ver el volumen de la pirámide equivale a 4 tercios de que multiplicado por H cubo S3 salió medio feo así que 4 tercios multiplicado por H cubo ¿si? ¿se entendió? entonces voy a seguir ¿se entiende? entonces vamos a hacerlo ahora acá el volumen de la pirámide es un tercio B cuadrado por H cubo ¿cómo se ve ese B cuadrado? porque es el área basal por H o sea por H porque es la altura ¿no? hacerlo en función de B también pensé que se podía hacer en función de B no está mal pero creo que la alternativa salía en función de H entonces dije ya bueno lo hago en función de H pero en función de B no estaría mal entonces entonces reemplazo B cuadrado es o sea B es 2H al cuadrado y 2 por 2 son 4 H por H son H cuadrado por H son H cubo y 4 dividido 3 son 4 tercios ¿si? en 3 pasos se podría hacer se podría hacer este ejercicio simplemente sabiendo que el volumen de la pirámide es un tercio del volumen del prisma que la contiene ¿de acuerdo? ya les toca 2 minutos partieron la contiene de la pirámide Gracias. 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 Tiempo. Ya. Voy a hacerlo igual que la otra vez. No voy a aparecer en la pantalla. Así que lo voy a resolver así nomás. Veo que a varios ya les dio el resultado. O un resultado. Vamos a ver si está bien. Entonces dice. Ya. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es un triángulo equilátero. Ya. Del lado de cuatro centímetros. El área del triángulo equilátero. Es. A cuadrado. Multiplicado por raíz de tres. Partido en cuatro. Ya. Si reemplazo esto por cuatro. O sea el a por cuatro. Me queda. Dieciséis. Por raíz de tres. Partido en cuatro. Simplificando. Me queda. Cuatro. Por raíz de tres. ¿No? O sea. Tengo el área. Y se traslada tres centímetros. ¿No? Volumen. Es igual al. Lo mismo de siempre. Área basal. Multiplicado por. La altura. En este caso. La altura. Va de acá hasta allá. O sea. De acá hasta allá. Suena muy vago. Pero va. Desde este lado acá. A este. A este. A ese lado allá. O equivale. A cualquiera de estos. De estos lados. Todos esos lados miden. Tres centímetros. ¿No? Y. El área basal. Mide. Cuatro por raíz de tres. Si eso lo multiplico por tres. Me queda que el volumen. Es igual a. Doce. Por raíz de tres. Veo que varios la tuvieron buena. Y veo que alguien también la respondió. En un poco menos de veinticinco segundos. Felicitaciones. Ese es el tiempo que se tiene que demorar. No más de veinticinco segundos. No más de veinticinco segundos en esta pregunta. ¿No? ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? Siempre piensen como. Área basal. Por altura. Aquí. No seamos pavos y no tomemos el área basal de abajo. No tomemos el área basal. El cuadrado de abajo. Sino que tomemos el área basal que conocemos. Multipligada por. Osea un área que se mantenga a lo largo del prisma. ¿No? Vamos por el siguiente ejercicio entonces. Vamos. Bueno. Aquí está la explicación. Que dice. El volumen es. Área. Por altura. El área. En la altura vale tres. En la altura vale. A cuartos. Raíz de cuatro. El A vale cuatro. Entonces el volumen. Reemplazando. Queda. Cuatro elevado dos. Por tres. Y eso. Queda dos a raíz de tres. Me parece que. Este es el último. Si me otro más. Pero creo que este es el último. ¿Ya? ¿Todos listos? Partieron. Word smashing. Es orden. Entra. Estar. Una vez que entendemos. 終in quien desculpe. Perdío. Estabamos. El objetivo allí ya. Falamos. , comp Gla, ven, vare. Gracias. 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 Tiempo. Ya. Lo voy a hacer yo primero y después lo vamos a ver de la forma en que está escrito. Ya. Entonces es apreciar la pizarra. Ya. 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 Y esto queda así. En la figura se muestra un prisma donde b es igual a 0,4,4. O sea, en el eje x no se mueve y está 4 y 4. O sea, esto quiere decir que esta distancia acá vale 4 y que esta distancia acá también vale 4. De d a c, ¿cuánto tenemos? d es el punto 3, o sea, en x avanza 3, 0, o sea, no avanza en y y en z avanza 4. Entonces, a ver si logro hacer esta distancia acá vale 3. Entonces tenemos un triángulo 3, 4 y por lo tanto el otro lado vale 5. Estoy dibujando este triángulo acá arriba. Ese triángulo tiene un lado 3 y el otro lado 4. Bueno, así que este lado vale 5 pero eso no le importa. Aquí está el punto C, aquí está el punto D, y aquí está el punto B. Ese triángulo, si lo tiramos para abajo, o sea, si lo extendemos hacia abajo, a ver si es que logro hacer el dibujo. Bueno, más o menos así. Ya, ojalá se entienda un poco el dibujo. Ya, este de acá es el mismo triángulo de acá, solamente lo dibujé de lado. Ya, el B está unido con el A. El D está unido con el E. El de acá al fondo es el E. Y este de acá arriba es el punto 0,0,0. Entonces, ¿cuál es el volumen del prisma? El volumen, igual que siempre, es el área basal multiplicado por la altura o cuánto se movió. Entonces, el área basal, como estos son 90 grados, es 3 por 4 dividido 2. 3 por 4, y todo eso dividido en 2. Y la altura, ¿cuánto es? ¿Cuánto se mueve en el eje Z esto? 4, ¿cierto? Ahí lo dice, 4. Entonces, este mide 4, este acá también mide 4, y este acá arriba también mide 4. ¿Ya? Y todo eso multiplicado por 4. Entonces, el volumen queda como, simplifico, 3 por 2 son 6, por 4, 24 unidades cúbicas. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Todo ok? Más o menos, ¿qué parte no se entendió? Vamos a ver si se entendió de esta manera. Igual que siempre, volumen del prisma, área basal por la altura. El área, que era BC, en el tramo BC, por el tramo CD, que viene para acá. Y todo eso dividido en 2, porque es el área del triángulo de arriba. ¿Ya? Veamos si es que se entiende así, y si no, lo vuelvo a explicar. ¿Ya? El área, es, esta acá. BC, por CD, y todo eso dividido en 2, porque ahí tiene que haber 90 grados. ¿Ya? Entonces, pasa por la altura dividido en 2. Si la altura vale 4, ¿cómo se llama 4? Porque B está en el punto 0, 0, 4 y también está en el punto 3, 0, 4. Este 4 acá, y este 4 acá. Quiere decir que está como 4 elevado del piso. ¿Ya? Entonces, reemplazo, BC vale 4, porque B del B al C, estoy en el eje I, vale 4. Del C al D, del C al D, estoy en el eje X, en el eje X del D, vale 3. Y todo eso dividido en 2, está del triángulo, esta primera parte de acá, la del triángulo, y esto es la altura. Y eso es igual a 24. ¿Se entendió este ejercicio? O hice magia y no se entendió nada, y hablé en elfo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya. Perfecto entonces. Pero me parece que eso es todo por ahora. ¿Sí? Bueno. No, eso es todo por ahora. Ya no quedan más ejercicios. Traten de hacer al menos uno o dos ensayos semanales. No, son cerca de 30 o 28, 29 clases. ¿No? Si tienen dudas personales, me las pueden hacer a través de Facebook o a través del mail. El Facebook lo pueden encontrar en la página de Puntaje Nacional. A ver. El Facebook es Joaquín Guevara. Lo pueden encontrar por ese nombre en Puntaje Nacional. En un mes y una semana, ¿cuántos días quedaremos? Chuta, no sé. Ojalá. No sé. Sí, 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 puedo hacer guía, puedo hacer estas cosas, ya. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Ya. Chuta, ¿dónde estamos? Uy, se me perdonó. Ya. Ahí estamos. Ya. Chao, chao, chao. Chao, chao.